No, cero, cero, pero sé cuándo nací todo, he vivido todo el proceso, y estoy feliz porque están muy enamorados. Siempre se le desea lo mejor, ¿no? A las amigas, sobre todo, ¿no? Toda la vida. Y es una niña que vale oro, ¿eh? Sí, es una niña que vale oro y le deseo lo mejor siempre, siempre, y sabe que siempre va a contar la niña. ¿Cómo la viste? Emocionada, nerviosa. ¿Ya la vieron? Se ve preciosa, o sea, es una Barbie, es una muñeca, se ve divina, y al rato yo creo que se va a ver todavía más, porque ya está casada, entonces se ve más radiante todavía. ¿Cuál fue tu más alto para ese motivo? ¿La podía bajar del timón, eh? Yo creo que los votos, los votos de Sophie fueron muy lindos, muy honestos. ¿Qué dijeron? Luego lo subimos, pero sí, fue muy bonito, fue muy lindo el momento donde él también se entregó completamente a los votos y ella también, y fue como muy mal. ¿De verdad se antoja, Fabiola? Sí, sí, yo creo que sí, creo que siempre se antoja tener un romance y un amor verdadero correspondido, y ellos lo tienen. Ella es como una princesa, ¿verdad? Sí, y él es un rey, verdaderamente. Bye, gracias. Gracias, muchachos. ¿Qué se le desea? Amor, mucho amor Mucha privacidad y mucho respeto Gracias, gracias, gracias Hola Gracias, que le vaya muy bien Chicos Ya llevan tantos años distintos Que estamos muy contentos Buen novio a Sofía, una nueva hija Feliz, feliz, es otra hija para mí ¿Qué consejo les dio a los novios? Que se cuiden mucho, que se consientan mucho Y que sean muy felices Siempre un momento muy lindo, ¿no? En la familia Sí, qué bonito El sentimiento como mamá Uy, es que Sofía se conocen hace 12 años Y entonces Tranquilo, tranquilo Los presentaron hace 12 años Y ahorita llevan Justo hoy cumplen 5 años de novios Entonces Sofía es como otra hija para mí ¿Cómo había la señora Angélica, el güero? Ay, guapísimos, felices, todos contentos ¿Cómo iba el de que haya llegado a su hija? Ay, muy bien, muy contenta Es que el güero la va a entregar en la iglesia Ah, ok Una y una, señora ¿Cuándo va a estar ese güero? Ah, todavía no sabemos ¿Algún regalo en especial, señora Que les haya hecho a la pareja? Nosotros le regalamos una pulsera Y ellos le regalaron una semancornilla zapata Muchas gracias Gracias, señora Buenas noches Su ronda, por favor, señora Rebeca Bernal Rebeca Bernal Gracias, señora Dejen pasar, cuidado Cuidado Ahí va a pasar, cuidado Dejenla pasar Gracias, gracias Muchachos, un paso para atrás Muchachos, un paso para atrás Ya salió por acá Un paso para atrás Gracias, gracias Gracias, gracias